Como ya he dicho, mi nombre es Fran, soy socio de la Asociación de Robótica y Domótica de España, de ARDE. Aparte, pues también este año he sido presidente en la Asociación Universitaria de Robótica de Sevilla. Y bueno, la charla que vamos a dar aquí va en plan muy básico para que todos los que estéis empezando a hacer robots o ya tengáis algún robot hecho, como añadirle telemetría o añadirle telecontrol a robots. Esto, por ejemplo, es muy útil. La típica prueba de velocistas, en la que el robot tiene que seguir una línea y tal, bueno, pues eso tiene unos controladores, esos controladores hay que ajustarlos. Pues lo bueno, lo ideal, es conforme el robot va circulando en la pista, que se puedan recuperar todos los datos de cómo se está desviando, a qué velocidad va, que podamos modificar las variables que hacen que ese controlador responda de una forma u de otra y todo eso es lo que pretendo con esta charla, que tengáis una idea general de cómo se puede hacer. ¿Vale? Bueno, esto parece que ya ha cargado. ¿Vale? Bueno, si quiere. Vamos a ponerlo. Antes que nada, habría que ver qué diferencia hay entre telemetría y telecontrol. Básicamente se puede decir que son complementarios. Cuando la información va en un sentido, cuando la información la estamos teniendo desde el robot hacia el sistema en el que lo vamos a analizar, eso es lo que llamamos como telemetría. Telecontrol es cuando queremos lo contrario, desde un ordenador enviarle datos al robot y queremos que esos datos los casten para cambiar su comportamiento. ¿Vale? Entonces lo tenemos bastante simple. Por eso en todas las charlas lo vamos a tratar como una misma cosa. Lo único que cambia es la dirección de la información, pero se considera una misma cosa. Entonces, para tener un sistema de telemetría o de telecontrol vamos a necesitar siempre tres cosas. ¿Vale? Vamos a necesitar el enlace, vamos a necesitar un protocolo que vaya sobre ese enlace y vamos a necesitar un firmware que vaya en el robot y una aplicación que nos sirva tanto para representar los datos que recibimos como para poder modificar el comportamiento de nuestro robot. En el apartado de enlaces podemos usar una cantidad enorme de dispositivos distintos. Aquí los he separado en tres grupos, pero se podrían hacer muchísimos grupos más. Podemos diferenciar cuando se quiera hacer una telemetría o un telecontrol con cable. ¿Qué situación es esta? Por ejemplo, si tenemos una máquina industrial grande, que la tenemos en un sitio, pues no tenemos por qué usar a lo mejor un enlace inalámbrico, sino que simplemente con cable de red mismo podemos llevar como enlace el cable de red. Otro ejemplo, si estamos haciendo una aplicación para controlar cualquier dispositivo que hayamos creado, que lo vayamos a tener cerca del ordenador, por ejemplo, podemos usar un simple cable USB y usaríamos el enlace sobre USB. Luego, que queremos conexión radio, porque queremos, por ejemplo, con un helicóptero, con un cacharrito de estos, un helicóptero de los que llevan mucho, cualquier tipo de eso. Se pueden acudir a los enlaces RF. Los enlaces RF los hay desde pocos metros, como puede ser un Bluetooth, Bluetooth más allá de 50 metros, 100 metros, deja de funcionar bien. Incluso se pueden usar emisoras de radiocontrol, de las que se usan para los aviones o los helicópteros. Se pueden usar, venden emisoras que se pueden conectar al ordenador por USB, por puerto serie. Y luego, bueno, también hay puesto Zigbee. Zigbee últimamente está de moda, se usa para casi todo, es barato y consume muy poca energía. Entonces, para aplicaciones móviles, uno de los candidatos ideales para hacer telemetría suele ser Zigbee. De hecho, más adelante ya veremos un poco más. En cuanto a conexiones ópticas, pues tenemos el ejemplo claro en las televisiones. Casi todas las televisiones llevan un mando a distancia, eso es lo que llevan, es un emisor de infrarrojo, se modula y se transporta la información sobre la señal modulada. Salen también muy económicos, todo lo contrario que la fibra óptica. La fibra óptica es algo que casi se escapa de las posibilidades de la mayoría para nuestras aplicaciones. Bueno, esos eran los tipos de enlaces físicos y parte de protocolos de enlaces. Pero también habría que separar en cuanto a parte lógica. Parte lógica es puerto serie. Puerto serie, podemos usar directamente un puerto serie como los que tienen nuestras torres en las casas. Los portátiles de hoy día, por ejemplo, la mayoría ya no traen puerto serie. Para eso existen adaptadores de USB a serie. Te venden también modulitos Bluetooth que tú los conectas a tu dispositivo y a partir de ese momento tu dispositivo no ve un dispositivo Bluetooth. Tu robot lo que vería es un puerto serie y le habla a un puerto serie. Entonces, estás funcionando sobre Bluetooth, pero tú te abstraes al puerto serie. Tú nada más que tienes RX y TX. Y todo lo que se trata de Bluetooth, el módulo se encarga de solucionarlo. Es exactamente lo mismo que con XB. XB es un modulito que puede costar 25 euros aproximadamente y no necesitas saber nada de ZigBee. Conectas tu patita RX y TX a tu microcontrolador, a tu robot y escribes como si fuera un puerto serie, normal y corriente. Te olvidas de todo. Ventajas que tienen ZigBee o XBee es que si, por ejemplo, no hay visión directa, o sea, no visión, sino si el alcance de la señal no llega a tu nodo, puedes colocar nodos intermedios que se encargan de rutar la información. O sea, puedes crear como una gran red distribuida en la que te asegura que la información te va a llegar. Todo esto escribiendo como si fuera un puerto serie. O sea, tiene muchas ventajas. El precio que se paga es la velocidad y que es un poquito más caro que otros dispositivos ZigBee equivalentes. Módulos mucho más simples, como este, todavía se venden y funcionan igual que aquellos, con las salvedades que son más lentos, en ocasiones más caros y tienen menos opciones. Así que esto ya poco a poco se va perdiendo. Se va usando mucho más aquello. TCPIP. Esto lo he puesto para robots. Hay muchos robots que necesitan un ancho de banda mucho mayor. No vale con transmitir unos cuantos de bytes, sino que tienen que transmitir, por ejemplo, el streaming de una imagen. Llevan una cámara y parte de la telemetría consiste en recibir esa imagen. Tenemos que acudir entonces ya a algunos dispositivos de enlace que permitan ir mucho más rápido. Por ejemplo, Wi-Fi. Venden muchos módulos Wi-Fi que normalmente se conectan a nuestro robot por distintos protocolos. Por SPI, por puertos paralelos, incluso también los hay, por puertos serie. Pero no quiere decir que tengamos un puerto serie sobre el Wi-Fi, no. Sino que los comandos, para entendernos con el dispositivo, son con puertos serie, como los modem antiguos. Pues igual. Exactamente lo mismo para Ethernet y para GSM, GPRS. Esto está muy bien porque tienes cobertura en casi todos lados. Puedes tener tu robot en Almería y tú estás en Galicia perfectamente recibiendo la telemetría. Es la gran ventaja de GSM. Protocolo. Esto es un poco conflictivo. Con protocolo, aquí yo quería referirme a... Tengo un robot que envía datos. Tengo una aplicación en un ordenador o en un dispositivo que yo me he creado que tiene que recibir esos datos y tienen que entenderse los dos. Solución. Un protocolo común. ¿Vale? Esto en principio puede ser muy simple. Basta con que nosotros definamos nuestro propio protocolo. Tan simple como es. Por ejemplo, esto es un protocolo que yo me he inventado. Tomamos cuatro bytes. El primero va a especificar el tipo de comando que estamos enviando. El segundo va a especificar el primer dato, segundo dato y luego hacemos un CRC. CRC puede ser algo tan simple como hacer un XOR de los tres bytes anteriores. Se hace la operación lógica, XOR y lo que resulte se pone ahí. En el otro extremo, lo primero que debe hacer será coger, volver a hacer el XOR de los tres bytes y comprobar que coincide. Que coincide ese CRC con lo que se ha calculado. Quiere decir que nuestro paquete ha llegado bien, no está corrupto. Tomamos la información, se procesa. Lo mismo en un sentido, telemetría, que en el otro, telecontrol. Comandos que podemos poner. Por ejemplo, podemos decir si en el primer campo aparece 0x10, o sea, el 10 en esa decimal, pues eso va a significar que es para fijar la velocidad de los motores. El primer byte me va a dar la velocidad del motor 1 y el segundo byte la velocidad del motor 2. Eso lo toma el robot, lo aplicaría en su algoritmo de control, que es el que regula la velocidad y pone esa velocidad. El 0x11, para leer la velocidad de los motores. En cualquier momento enviamos ese comando con los demás a 0 y a nosotros nos responderá con este mismo comando, pero con los 0 rellenos. O sea, y bueno, los demás serían más de lo mismo. Cada uno puede definir su propio protocolo según las necesidades. En unos casos será más complejo y en otros casos se podrá simplificar tanto como esto. Ventaja. Afortunadamente ya existen algunos protocolos. No son muchos ni muy populares, pero existen. Como esto pretendía que fuese un nivel de iniciación, me he cogido el más simple que he encontrado y del que más información hay por Internet. Firmata. Firmata se creó originalmente para usarlo con Arduino. Creo que casi todo el mundo conoce Arduino. Arduino es una plataforma súper fácil de usar, que es libre y que en Internet hay muchísima información y para hacer robots de principiantes es de lo más recomendable. Está basado en el protocolo MIDI, el que se usa para controlar mesas de mezcla, instrumentos que se conectan a ordenadores. En parte es compatible, lo que pasa que los valores no se usan para lo mismo, pero pueden coexistir en un mismo enlace, firmata y MIDI. No hay problema. Tal como está ahora mismo el protocolo, permite 16 pines analógicos y 128 pines divididos en 16 puertos, cada puerto de 8 bits distintos. ¿Vale? ¿Por qué? Como lo han hecho pensando en Arduino, pues lo han hecho pensando en los AVR. AVR son los micros que usa Arduino, tienen puertos de 8 bits, pues los hacemos en puertos de 8 bits. Sin problema. Una de las características que tiene es lo del reporte periódico de pines. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tiene una serie de comandos que cuando tú los envías lo que nos permite es que el dispositivo cada X tiempo nos envíe el estado de las variables que nos interesan. O sea, no tenemos que estar continuamente preguntando que eso significaría sobrecargar el enlace, sino le enviamos un solo comando activando el reporte para el pin tal y el dispositivo nos va enviando ese pin cada X tiempo. Con las últimas versiones se ha mejorado esto, que se puede controlar servos, se puede leer desde el I2C, podríamos usarlo como un registro de desplazamiento, PWM, ya digo, es una librería, o sea, aparte de una librería, un protocolo que va evolucionando y cada tiempo, cada seis meses, van añadiendo nuevas cosas y tal como está ahora mismo vamos a ir. Esta es la estructura básica, son cuatro bytes, comando, canal MIDI, primer byte y segundo byte. Canal MIDI se va a referir siempre al pin o al puerto. Cuando hablemos de un pin, ahí irá el número de pin, cuando hablemos de un puerto, ahí irá el número de puerto. y eso no son dos bytes distintos, sino que el comando, el nible, o sea, los cuatro bits más altos los va a usar para el comando y los cuatro más bajos los va a usar para el canal, ¿vale? Por eso solo permite hasta 16 pines, porque solo usa cuatro bits, la parte baja del primer byte. El primer byte serían los dos primeros cuadrados. Aquí veis algunos de los comandos que tiene Firmata definidos en su protocolo. Mensajes analógicos, mensajes digitales, reportes de pines analógicos digitales y lo de CSEX es una extensión que nos permite añadir al protocolo lo que nosotros queramos. Que queremos añadir una nueva funcionalidad. iniciamos lo que sería un paquete CSEX ponemos todos los datos tal como lo hayamos definido nosotros y terminamos. Esto lo que nos permite es usar Firmata y si necesitamos algo que Firmata no lo tiene definimos nuestro propio protocolo usando esta extensión. ¿Vale? Si por ejemplo queremos pues no sé algo que no pueda tener lectura de SPI que no tiene ahora mismo tiene algo parecido pues no tiene eso. Pues sobre CSEX nosotros podríamos definir un comando que signifique devuélveme lo que por SPI te digan enviando tal comando. ¿Vale? Podríamos definir cualquier tipo de cosa. O si queremos configurar variables porque aquí solo tenemos pines y tenemos puertos pero no tenemos variables. ¿Qué pasa si queremos saber el estado de una variable? ¿O qué pasa si queremos modificar el valor de una variable? Lo haríamos con CSEX. Luego veremos un poco más en detalle todas estas funciones. El firmware. Básicamente el firmware pues si vamos a usar firmata en la parte del robot tendremos que implementar el protocolo firmata. Si usamos Arduino nos lo ahorramos porque ya hay una librería que lo hace. Que usamos un PIC de microchip nos tocaría implementar firmata. seguramente si se busca ya existe alguna librería también. Y la aplicación pues la aplicación lo que ya hemos comentado antes se tiene que encargar de tanto solicitar los datos interactuar con el robot como de representarlos. ¿Vale? Voy a poner aquí algunos ejemplos de cosas que se pueden usar unas son más simples y otras son más complejas. Lo más simple es un log tú pones tu puerto serie o sea haces tu enlace por puerto serie y pones si por ejemplo usas el hiper terminal o usas PuTTY o usas cualquier tipo de cliente de puerto serie lo pones a grabar ¿Vale? Y ejecutas tu aplicación que también envíe. Este log luego tendrás que escribirte una aplicación en el lenguaje que quieras que de ahí extraiga los datos de forma tabulada. Una vez que tengas los datos tabulados pues en Excel o cualquier hoja de cálculo puede representarlo. Aquí por ejemplo se ven los datos de unos acelerómetros y de giróscopo. ¿Vale? Esto así pues sirve por ejemplo para cuando quieras analizar cómo ha vibrado cuando aplicas qué respuesta mueve más por lado para otro. Otra forma sería por consola pero usando lo que se llama Curses. ¿Vale? Es una forma de sobre un terminal poder tener algo un poco más intuitivo. ¿Vale? Curses hay de muchos tipos. Las hay para Linux, las hay para Windows. Hay un montón de implementaciones distintas. ¿Vale? Esto está bastante limitado y muchas veces se tarda mucho tiempo en desarrollar algo de este. Una aplicación en .NET o en Visual Basic. ¿Vale? Mucha gente ya sabe programar en Visual Basic o en C Sharp, C++, cualquier cosa de esas. Esta en concreto es una que está disponible en Internet. Ahora después os la enseñaré funcionando. Y esta está hecha para un Arduino normal. ¿Vale? Un Arduino le carga el firmware de Firmater, ejecuta esto y lo que nos permite es controlar todos los pines digitales. ¿Vale? Los podemos poner como entradas o como salidas. Esto nos reflejaría las entradas. Rojo quiere decir cero, verde quiere decir uno. Lo podemos configurar como una salida en PWM. Y con este deslizador controlaremos tenemos el valor que se le va a enviar por telecontrol al robot para que lo aplique. O sea, aquí tenemos telemetría y tenemos telecontrol. La lectura de los pines analógicos. ¿Vale? Eso es telemetría. cuando nosotros queremos controlar el estado de un pin digital es el telecontrol. Lo bueno de esto es que el autor ha publicado en su web estos bloques como widget que no hayas alguna vez en Visual Basic estos son bloques que tú pinchas lo arrastras y ya tienes la interfaz gráfica. ¿Vale? Pues el autor te da un bloque que es esto. O sea, esto completo. Tú solo tienes que pinchar y arrastrar y te lo configuras como tú quieras. Aplicaciones gráficas. Pues esto ya requiere más tiempo. Habría que ser programas con SDL, con OpenGL, DirectX, cualquier tipo de framework gráfico. ¿Vale? Pero te puedes hacer cosas muy vistosas como es esto. Por ejemplo, ahí tienen incrustados mapas, tienen muchos indicadores de tipo de estos de avión. ¿Vale? Sabiendo programar lo que es la telemetría y tal, es igual. Simplemente cambia la forma de representarlo. Processing. Processing se puede decir que es el primo hermano de Arduino. O sea, el IDE de Arduino. Lo bueno es que es un paquete que te lo descargas y lo ejecutas. Y ya es como Arduino. Empiezas a escribir todos tus comandos, tu programa y le das a ejecutar. Y directamente te plantas esto y un montón de cosas que puedes usar ahí gráficas sin tener que saber programar en cosas como DirectX o OpenGL. O sea, podríamos hacer en Processing esto mismo pero mucho más simple. ¿Cuál es el inconveniente? Que Processing consume muchos más recursos porque se ejecuta sobre Java con un montón de librerías que sobrecargan bastante el sistema. no es muy ligero pero es muy simple. Ahora viene el tema de asíncrono o asíncrono. O sea, o síncrono. ¿Qué me refiero? Es lo que he comentado antes del reporte de PIN. Si nosotros queremos saber el estado de un PIN podemos consultar oye, dame el estado del PIN tal. Nos responde. Si necesitamos volver a saberlo habría que volver a preguntar. ¿Vale? Eso sería de forma síncrona. La forma síncrona tiene la desventaja esa de que sobrecargamos mucho más el enlace. sin embargo tiene la ventaja de que te asegura de que el enlace está activo porque si por ejemplo usas Zipi se pierde la conexión y tú no recibes nada en tu aplicación y dices ah, vale es que no han cambiado el estado de los PIN bueno, puede ser eso o puede ser que se te haya salido del alcance. Entonces lo bueno de los síncronos es que como estás continuamente enviando te asegura de que el enlace está activo y el asíncrono es todo lo contrario van enviando cuando quieren y ya. Dentro de firmata como síncrona tenemos esto el reporte de PIN tanto analógicos como digitales esto nos reporta un valor de 10 bits de un PIN mientras que esto nos reporta el estado de un puerto o sea como lo que manda es un byte pues cada bit representa el estado de un PIN ¿vale? Situación de ejemplo aquí es donde he tenido más problemas al principio íbamos a usar este robotito ¿vale? que es de un compañero para controlarlo con XBit ver el estado de los sensores controlar los motores pero no ha funcionado ¿vale? no ha funcionado y he tenido que tirar hace un rato rápido de una cosa de emergencia y es lo siguiente el Arduino un buzzer que es un altavoz o sea un potenciómetro y un servo aquí vamos a poder controlar controlar o sea telecontrolar PIN que es un error que es un error que es un error recibir valores analógicos y enviar valores analógicos también ¿vale? esto lo he montado aquí rápido en una protoboard ¿vale? y ahora viene una cosa que también os quería explicar 5Bit iba a usar XBit ¿vale? XBit es lo que he comentado antes a todos los efectos de programación y una vez configurado es un puerto serio quien haya usado alguna vez Arduino sabrá que en Arduino sobre USB lo que se hace es un puerto serie virtual o sea si tú haces una aplicación con el cable USB con estado de ordenador porque estás programándolo quitas el cable USB pinchas un XBit y funciona exactamente igual no hay ninguna diferencia el XBit funciona 3.3 voltios Arduino funciona 5 eso quiere decir que tienes que usar algo que convierta los niveles no teníamos aquí nada y no podíamos enchufar XBit entonces vamos a tirar de USB pero a lo que os he dicho a la hora de programarlo quitas el USB pinchas el XBit y es exactamente lo mismo vale para hacer la aplicación voy a usar Mono Divele Mono Divele es una implementación bueno es un IDE ¿vale? que sería similar al Visual Studio de Windows pero aquí la interfaz gráfica la hacemos con un Toolkit gráfico se llama GTK ¿vale? ¿por qué uso esto? simple porque yo hago aquí la aplicación una vez y funciona en Mac OS en Windows y en Linux si la hace en Visual Studio con los WX Windows pues va a funcionar bien ahí pero los demás creo que no no va a haber forma esto es la ventaja que tiene que lo hacéis a la aplicación una vez y funciona en la mayoría de sistemas operativos lo único que esos sistemas operativos tienen que tener instalados GTK ¿vale? que eso es como para ejecutar una aplicación Java para ejecutar una aplicación Java necesitas tener instalado el intérprete consola virtual ¿vale? también como ejemplo lo que he dicho antes os voy a enseñar el el Visual Basic el Visual Basic Firmata ¿vale? para que lo veáis funcionando y quien no se atreva a usar MonoDevelop puede usar por lo menos esto como conexión lo que he comentado voy a usar el puerto serie sobre USB protocolo vamos a usar Firmata que ahora os voy a enseñar ahora como se implementa eso en la parte de Arduino y veremos como usarlo ahora con MonoDevelop ¿vale? primero os voy a enseñar la parte de Arduino mmm está mal la resolución dentro de Arduino aquí ¿vale? veis que hay muchos ejemplos ya confirmados voy a abrir uno muy simple este ¿se ve bien? si no mmm quien no haya programado nunca con Arduino básicamente hay dos funciones importantes la función setup que es la primera que se va a ejecutar donde tú lo configuras todo y la función loop que es tu programa es la que se ejecuta continuamente ¿vale? aquí en el setup primero fija uno fija la versión de firmware que va a implementar y usa esto Firmata.attach DigitalMessage y una función ¿para qué hace esto? esto lo que va a hacer la librería cuando reciba un mensaje de tipo digital va a llamar a la función que aquí le pongamos ¿vale? en este caso va a llamar a la función DigitalWriteCallback buscamos esa función y está aquí ¿vale? en la función vemos que lo que hace con los datos que va a recibir que es el puerto y el valor según sea un ping u otro lo fija con la función DigitalWrite ¿vale? o sea ahí nosotros si cuando recibamos un mensaje digital en vez de hacer eso queremos hacer otra cosa lo único que tenemos que hacer es esta función implementarla de otra forma un ejemplo imaginaos que os veis que os impine en el Arduino ¿vale? y resulta que tenéis un expansor de puerto conectado por I2C ¿vale? y queréis que ese mensaje que habéis recibido activar un ping digital pero del expansor de puerto ahí tendréis que implementar todo eso mandar el comando al expansor y comprobar que está todo bien ¿vale? pues exactamente lo mismo se hace con todos los tipos de mensajes aquí lo hace con ping model que fija un ping como entrada como salida ¿vale? vamos a abrir el firmware completo ¿vale? está aquí y aquí si nos vamos al setup veis que lo que hace es que absolutamente a todos los tipos de mensajes que están definidos en el protocolo les asocia una función ¿vale? bien esto lo que habría que hacer sería tal como está sin tocarle ni nada se sube al arduino si lo que queremos es tener un firmware estándar ¿vale? firmware estándar lo que he dicho solo nos permite controlar los pines y ver el estado de los pines punto si queremos cosas adicionales habría que añadírselo a este programa ¿vale? por ejemplo una cosa que yo he hecho es si aquí os fijáis en esta función para los comandos CSEC ha puesto la configuración de un servo eso implicaría que desde tu aplicación tendrías que primero enviar una trama CSEC con esos argumentos para poder inicializar un servo como yo en este caso tengo el servo conectado siempre en el mismo sitio pues cojo copio esto y lo pongo aquí ¿vale? esto lo dejo valores por defecto y le digo que va a ser el servo de la posición cero conectado al pin 9 ¿vale? yo lo tengo conectado en el pin número 9 del arduino pues le digo que tengo un servo en el pin número 9 y de las dos posiciones de memoria que tiene firmada para controlar servo con esta extensión está en el primero ¿vale? o sea cuando quiera modificar el valor de este servo me tendré que referir a él como el primero esto ya lo tengo yo ahí subido y nos vamos ahora a la parte de mono de velo ¿alguien ha usado alguna vez mono de velo? o el visual studio para hacer aplicaciones gráficas ¿si? va bueno os digo tengo conectado el servo en el pin número 9 el altavoz lo tengo en el número 8 y el potenciómetro lo tengo en la entrada analógica número 5 voy a hacer un proyecto desde cero muy simple para que veáis cómo sería ¿vale? y ya luego os enseño el otro que tengo un poco más completo habría que crear una nueva solución ¿vale? le llaman solución el lenguaje se cogería C Sharp por ejemplo y con GTK ¿vale? le ponemos un nombre damos ok ¿vale? y nos crea ya toda la estructura del proyecto lo primero que vamos a hacer va a ser ponerlo en el modo de diseño visual para arrastrar los componentes abrimos el fichero main windows y aquí abajo vais que poner diseñador ¿vale? pinchamos y ya nos sale nuestra ventanita lo primero que habría que hacer es el espacio que tenemos dividirlo en cajitas aquí tampoco me voy a enrollar mucho básicamente pongo eso que me pone tres separaciones y pongo no sé pongo por ejemplo lo típico un menú arriba una barra de estado abajo y un botón a ver un botón de esto ¿vale? y le damos por ejemplo ejecutar ¿vale? bueno veis que sale un poco fea pero ya tenemos creado nuestro programa que no hace nada pero que ya tiene los elementos ¿vale? si seleccionamos la status bar y aquí en vez de start lo ponemos en ¿vale? eso es para que se nos venga la barrita abajo no sé qué hay arriba que está fea esto se puede redimensionar al botón aquí nos venimos en propiedades de botón y le podemos cambiar el nombre poner por ejemplo off ¿vale? esto se puede poner todo lo bonito que hay se pueden poner los tamaños se pueden poner imágenes se pueden poner mil cosas hecho esto lo siguiente que necesitaríamos hacer serían las acciones ¿vale? aquí se programa por evento seleccionamos por ejemplo bueno vamos a añadir antes que no un menú se hace doble clic y se pone archivo y aquí doble clic salir ¿vale? va lo más simple al principio bueno lo doy aquí acciones construimos y aquí veis que pone señales ¿vale? las señales son los eventos que se lanzan cuando pulsamos un botón cuando lo soltamos cuando pasamos por encima cuando escribimos en una caja de texto pues vamos a coger la acción esta ¿vale? activado hacemos doble clic y automáticamente nos crea todo el código necesario para que solo escribamos lo que nosotros queremos que haga cuando pulsemos en este caso como he cogido el botón salir pues lo que debe hacer es salir copiamos esto ¿vale? ejecutamos y vemos que ya tiene aquí nuestro menú y que sale eso es una gran cosa lo siguiente que necesitaríamos hacer es como vamos a usar el protocolo firmata necesitaremos tener una librería ¿vale? que entienda firmata con esto esa librería ya existe en internet ¿vale? la podéis descargar de esta página de una persona que se llama Tim y nosotros aquí lo que vamos a hacer es incluirla vamos aquí añadir archivo y lo voy a seleccionar de de otro proyecto que ya lo tengo ¿vale? es esto lo que habría que hacer sería bajarse la de internet y darle aquí a añadir se añade lo tenemos aquí ¿vale? vamos a echar un vistazo vale aquí podéis ver un poco todo lo que define esta librería a nosotros lo que nos importa es esto ¿vale? esta parte tenemos que crear un objeto arduino ¿vale? para o sea para poder usar la librería luego tiene todos estos métodos ¿vale? a nosotros nos interesa esto quien alguna vez haya programado en arduino verá que son las mismas funciones digital read analog read analog write digital write todo lo mismo ¿vale? entonces si nos venimos ahora a nuestro código aquí animamos la librería le decimos que la vamos a usar y creamos un objeto nuevo ¿vale? de tipo arduino cuando se usa de esta forma cuando se llama sin modificar o sea sin pasarle argumentos usa un constructor que por defecto hace esto aquí no ponía esta velocidad sino que ponía 115.200 ¿vale? que es la velocidad estándar más alta yo la he modificado a 57.000 porque es la que usa el firmata estándar ¿vale? simplemente podéis usar la velocidad que queráis funciona de todas formas el único problema puede estar que si ponéis una velocidad excesivamente alta igual no le da tiempo al al arduino a leer todo lo que tiene que leer para enviarlo ¿vale? otra cosa que hago ya aquí en el código bueno que hace la librería firmata es cuando abres el puerto serie lo primero que va a hacer es los 6 pines analógicos decís que nos los mande cuando el arduino continuamente nos está mandando el valor de esos 6 pines ¿vale? si no se quiere se comenta eso y ya está una vez que tenemos aquí ya creado nuestro variable arduino ya la podemos usar entonces lo primero que hacemos es fijar por ejemplo el el pin número bueno lo bueno de mono es que nos va dando también la ayuda de todo lo que hay que poner ¿vale? le decimos que el pin número 9 no, perdón el número 8 que es donde tengo conectado el altavoz sea de salida ¿vale? una salida que nosotros vamos a telecontrolar desde el ordenador vale lo siguiente que haremos será ya tenemos eso nos vamos aquí a diseñador seleccionamos el botón a ver esas son las propiedades y en señales vamos a coger cuando cambie ¿vale? o sea cuando el botón pase está en estado activo o inactivo vamos a crear una función lo mismo doble clic y ya nos queda aquí lo que necesitamos ¿qué es lo que tendremos que hacer? pues que cuando cambie ponemos aquí si el botón que se llama creo que es doble doble botón 1 punto state si el estado es igual activo o sea si está pulsado pues lo que hacemos es un digital arduino digital write en el pin número 9 a nivel alto ¿vale? si no hacemos lo mismo pero a nivel bajo simple vamos a hacer una cosa también y es aquí cuando salgamos de la aplicación que cierre el puerto serie ¿vale? para que no se quede ahí vamos a compilar vale se queja de que le falta la librería link eso hay que venir aquí en referencia evitar referencia y añadir el system core siempre que usáis la librería de firmata os va a pasar esto marcáis el system core y se ha compilado vamos a ejecutarlo vamos a ejecutarlo otra cosa es cuando creamos un vaya algo y malo bueno ahora lo voy a explicar cuando creáis un objeto arduino sin pasarle parámetros ¿qué puerto serie se conecta? se conecta al último puerto serie que windows que windows haya enumerado en este caso cuando vale ha fallado porque no estaba conectado cuando lo enchufemos windows lo detecta y crea un nuevo puerto ¿vale? en mi caso creo que crea el com7 es el último que crea pues por defecto coge el último que haya ¿vale? nosotros si le pasamos un solo parámetro sería ese ¿vale? eso ya podéis verlo en los constructores que tiene la función lo voy a enchufar lo vuelvo a ejecutar a ver si ahora nos falla vale está intentándolo vale la aplicación la tenemos aquí se supone que cuando yo pinche aquí va a llamar a la función va a enviar el dato a arduino el arduino va a modificar el estado ¿vale? no sé si va a funcionar de hecho no ha funcionado a ver que hemos puesto mal bueno como vamos mal de tiempo voy a enseñar la que tengo ya hecha si no no nos va a dar tiempo ya ¿vale? es muy simple lo que tendría sería para controlar el servo o sea si nos vamos aquí ¿vale? lo que tiene he puesto una barrita para poder controlar la posición del servo una barra de progreso que nos indicaría el valor analógico y el botón que activa y desactiva el altavoz ¿vale? si nos vamos al código lo que he creado ha sido un temporizador ¿vale? al que le he puesto un tiempo de intervalo o sea un tiempo de refresco de 100 milisegundos cada 100 milisegundos va a llamar a esta función ¿vale? que es este lo que hace es poner el valor que haya leído analógico en la barra de progreso y enviar el valor del deslizador a Arduino y aparte imprime por consola los valores por si los queremos tener ¿vale? podéis hacer un millón de cosas con este lo voy a ejecutar espero que este sí funcione vale no sé si no sé si lo escucháis es molesto o sea aquí vemos como pincha se lanzaría la función y lo mismo envía los datos el control del servo o sea aquí lo que estamos mandando con el botón este es un digital write ¿vale? en cambio con esto lo que mandamos es un analog write estamos mandando un valor analógico ¿vale? cuando mueva esto se supone que el servo tiene que moverse ¿no es? si no se suelta claro no lo puedo mover mucho ¿lo veis? va mandando el valor analógico lo que pasa es que ahora mismo lo tengo puesto cada 100 milisegundos por eso pega los saltitos según el equipo podéis ponerlo con tiempos más pequeños o no porque se os puede sobrecargar y lo de analógico bueno se me ha olvidado traerme lo de darle vuelta os lo pongo el cable directamente a 5 voltios o a 0 ¿vale? para que veáis como esperad ¿qué pinga le hemos puesto? está leyendo la entrada número 5 a ver si carga parece que se ha quedado pillado un momento se ha quedado pillado ya voy a ejecutarlo a ver si ahora va no también esto es lo malo de las placas de protox que se te va todo en un momento vale a ver si ahora quiere cambiar no pues algo debe dar mal por aquí porque no está vale ahora está mal un cable en este caso le he puesto directamente el cable a positivo está leyendo el valor más alto que puede se supone que si lo quito ¿vale? pues entre uno y otro si estuviera bien conectado el potenciómetro podríais verlo en vez de un potenciómetro podríais tener un sensor de temperatura un sensor de humedad cualquier tipo de cosa y en vez de una barra de progreso podríais poner unos widgets que hay que son como relojitos y demás ¿vale? y vamos a tener que dejarlo aquí ahora si tenéis alguna pregunta y si cualquier cosa queréis preguntar o algo estoy aquí en la zona de robótica justo entrando en la esquina y me podéis encontrar por allí ¿vale? si tenéis alguna pregunta hola hola bueno esto ha sido todo con Fran vamos un poco pillados de tiempo así que en vez de hacer ronda de preguntas como ha dicho Fran él va a estar sentado allí y nada que te pregunten todo lo que quieran ¿no? que para eso estamos aquí muchas gracias a todos por venir aplausos